de la ciudad, porque un homenaje a la escena musical de la salsa en el centro de la ciudad será Candelaria Salsa Fest por la Convivencia, un evento que hará vibrar el corazón de la ciudad durante Medellín Despierta. El parque obrero en el barrio Los Ángeles de la Comuna 10 se convertirá en el escenario y en la pista de baile para orquestas, DJs y coleccionistas de salsa. El ritmo y el latido del centro es diferente al resto de la ciudad. Invitar a todo ese externo, porque sabemos que el centro es el núcleo, a que vuelvan, a que lleguen, a que visiten el centro, a que visiten los bares, los espacios, a que vivan este ritmo, sobre todo de la salsa que es yo digo que es el género más fuerte que se vive en el sector. Todas las bandas que se van a presentar tienen sus temas propios, originales, y ver cómo esas vivencias, esas historias del centro de Medellín, ¿cierto?, se reflejan en los nuevos grupos de ahora, en las nuevas tendencias de la salsa con esas canciones originales. Clases de baile con expertos y una feria artesanal con emprendedores y artesanos del centro de Medellín harán parte de la primera edición de un evento que se desarrollará como parte de la estrategia Medellín despierta. Queremos apoyar a nuestros comerciantes, nuestros locales, que son comercio barrial, decirle a los residentes que pueden estar tranquilos, nosotros vamos a estar hasta las 12 de la noche en el Parque Obrero. Con esta jornada se espera reactivar la economía de la Candelaria, promover el arte, la cultura, y hacer un homenaje al género de la salsa en Medellín. 1 de la ciudad de Medellín. ¡Muchas milesales! amm tv